de la semana pasada. Iniciamos con Noticiero Hechos en este día lunes, iniciando semana para mantenerlos informados en los próximos 60 minutos, noticias nacionales e internacionales. Carla Carrasa, bienvenida. Bienvenido Raúl, buenas tardes, buenas tardes El Salvador, 24 de junio 2019, muchos hechos para compartir con ustedes a partir de este momento, comenzamos con nuestros titulares. Cuatro municipios se suman a las zonas priorizadas en el plan control territorial en contra de las pandillas. Le tenemos los resultados a cuatro días de implementado el plan que busca disminuir homicidios y extorsiones. Bajo fuertes medidas de seguridad, más de 1,600 reos fueron trasladados este fin de semana hacia distintas cárceles. El propósito es evitar que se sigan ordenando ilícitos. Hoy a la medianoche vence el plazo para que empresas de telefonía corten toda señal de comunicación en los centros penales o de lo contrario serán sancionadas. Le tenemos detalles del juicio en contra del exministro de obras públicas y otros exfuncionarios acusados de actos de corrupción. En Estados Unidos, pese a que el presidente Donald Trump suspendió por dos semanas las redadas de indocumentados, hay tensión ante una masiva deportación si no se encuentra una solución. Iniciamos esta emisión saludando a los equipos de Noticiero Hechos que están desplegados en distintas partes del país. Para llevarle de primera mano la información de las últimas horas, saludamos al periodista Inmar Batres, quien se encuentra en la Asamblea Legislativa, quien nos va a hablar sobre reacciones de los sectores políticos sobre el plan de seguridad. Y justamente de seguridad vamos a estar hablando con el periodista Ernesto Cornejo, quien se ha desplazado hasta el penal de Quesaltepec, para verificar si ya existe el bloqueo de señal por parte de las empresas telefónicas. Y también tenemos en pantalla la periodista Iliana Leyva, quien nos va a informar dentro de unos minutos qué dicen los expertos referente a este plan de seguridad. Además, Jennifer Flores se encuentra desde el Centro Judicial Isidro Menéndez, nos ampliará acerca del caso que se sigue en contra de Jorge Nieto. Estos y otros hechos a continuación. Iniciamos con los hechos de esta tarde y es que ya van cuatro días del plan del control territorial que está impulsando el gobierno. Este día el ministro de seguridad habló de ese tema. Incluso se informó que cuatro municipios más se han sumado a esta iniciativa. El periodista Enrique López conversó con el ministro y estas son las valoraciones. Contrarrestar la extorsión, principal medio de financiamiento de las pandillas y la recuperación de zonas bajo el control de estructuras criminales son los principales objetivos del plan control territorial implementado en los municipios de mayor índice delincuencial. La presencia de agentes policiales y de la Fuerza Armada se ampliará a Sonzonate, Aguachapán, La Unión y Usilután, que según el ministro de justicia y seguridad Rogelio Rivas, son parte de un corredor logístico de los grupos delincuenciales para el cometimiento de ilícitos. El gobierno solicitará a la Asamblea Legislativa un refuerzo de 15 millones de dólares para proveer de recursos a los mil efectivos que se sumarán a las tareas de seguridad. Como refuerzo a la fase 1, la estamos incrementando de 12 a 16 municipios. Este es un plan de presencia territorial que lo que se busca es contrarrestar la extorsión, producto también paralelamente viene un equipo de investigación armando los casos para golpear a estas estructuras que se financian de la extorsión. Dentro de las acciones en la fase 1 de este plan, se decretó estado de emergencia en los 28 centros penitenciarios del país, trasladando a más de 1.600 ríos de alta peligrosidad a cárceles de máxima seguridad para evitar la planificación de los delitos. El plazo dado por el presidente Nayib Bukele a las telefonías para bloquear las señales vence este lunes a la medianoche. La dirección de centros penales y la CIGED verificarán el cumplimiento de esta medida. Caso contrario, se impondrá una multa de 3.000 salarios mínimos diarios. Posteriormente al bloqueo de la señal, haremos visitas conjuntas entre la CIGED, centros penales y las operadoras telefónicas a los centros penales para ir viendo también casos puntuales y instalando también otro tipo de tecnología para que también los ciudadanos que viven en torno a los centros penales no se les afecte los servicios básicos que ellos contratan con estas empresas. El titular de la cartera de seguridad sostiene que gracias a estas medidas, las estadísticas de homicidios y casos de extorsión han disminuido. A la fecha se reportan más de 200 capturas. Pero desde que hemos implementado este plan, bueno, imagínate que el día sábado tuvimos cuatro homicidios, el día de hoy tuvimos cuatro homicidios, ayer se nos elevó a seis, es decir, estamos conteniendo la alza de los homicidios y ese es uno de los objetivos del plan. La ejecución del plan continuará por 30 días más, incrementando la presencia de las autoridades para garantizar la seguridad ciudadana y la prevención del delito. Las acciones a realizar en el marco de la segunda fase serán dadas a conocer por el mandatario salvadoreño en los próximos días. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Y siempre sobre este tema vamos ahora a ubicar en el mapa del Salvador los 16 municipios con mayor índice delincuencial que forman parte del control territorial. Iniciamos en Santa Ana, Santa Tecla también, Colón, San Miguel, San Salvador, Soyapango y Lopango, Apopa, Ciudad Delgado, San Martín, Mexicanos, Ayutuxtepeque, La Unión, Usulután, Aguachapán y Sonsonate. Sobre este mismo tema ya hay reacciones en la asamblea legislativa. Los diputados han reaccionado sobre los 15 millones que está pidiendo el gobierno para la alimentación de los elementos de la Policía Nacional Civil y también militares que se encuentran en este plan del control territorial. Ingmar Batres se encuentra en la asamblea legislativa. Adelante, Ingmar, ¿cuál es tu informe? Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. Estamos en la asamblea legislativa que acá vendrá en los próximos días la solicitud del Ministerio de Hacienda de 15 millones de dólares para comida para los elementos de la Policía Nacional Civil y los elementos de la Fuerza Armada que están en tareas de seguridad pública en el marco del plan control territorial. ¿Qué opinan los diputados acerca de esta iniciativa? Escuchemos a continuación que es lo que dice ARENA y PCN. Ya hay un porcentaje que se les da junto con el salario de alimentación. Me imagino que el señor presidente de la república ha pedido estos 15 millones de dólares para incrementar ese porcentaje que se les da mensualmente en ese concepto. En lo personal, prestar más dinero para cualquier causa de mi parte, no. El impuesto de la telefonía viene al barda sobre el aparejo. Todos los candidatos a la presidencia dijeron que lo iban a quitar. Hoy nos damos cuenta que es necesario para darle de comer a quien nos cuida. Creemos que es importante poder dotar a los miembros de la policía y del ejército de recursos, de condiciones para que puedan ellos hacer mejor su trabajo. Pero ¿de dónde podría salir este financiamiento? El FMLN sostiene que esto ya se había hecho el remanente de la contribución especial era de 21 millones de dólares. Hasta mayo podría salir de ahí, asegura el diputado Shafik Handal. Escuchemos a continuación que es lo que opina ese parlamentario y también el diputado no partidario Leonardo Bonilla. Hoy pareciera ser de que es el mismo tema que viene y que como ahí están los 21 millones de ahí es donde lo van a sacar. O sea, aquí no hay nada nuevo bajo el sol. ¿De acuerdo? Uno, también nosotros sabemos que dentro de la PNC hay un, le llaman, régimen de disponibilidad de fondo y al parecer ahí también hay dinero que se puede ocupar. El tema presupuestario es complicado, el ejecutivo tendrá que saber de dónde va a obtener los recursos. Si lo está pidiendo del impuesto a las telefonías es porque estará en la disposición de también hacer uso de este impuesto. Habrá que ver si es lo que resta del año o si también tiene planes de continuar sosteniendo este impuesto y financiando el tema de la seguridad desde este impuesto. Creeré yo que hay mecanismos, pero es una situación bastante compleja. Viene la información que nosotros le tenemos a esta hora desde el Congreso salvadoreño. Lo cierto es que esta propuesta se verá en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto que sesiona todos los lunes por la tarde. Pase buen día. Gracias, Sigmar. Buen día para ti también. Vamos ahora a conversar con el periodista Ernesto Cornejo, quien se desplazó hasta uno de los centros penales para conocer el ambiente en la zona, pero sobre todo para constatar si existe o no bloqueo de señal siempre en el tema de seguridad. Ernesto, te escuchamos. Buenas tardes, Carla, y buenas tardes a los amigos televidentes de Noticiero Hechos en Efecto. Nos hemos trasladado hasta Quezaltepeque, pues en este lugar hay un penal de los 28 a nivel nacional que continúan funcionando. Nosotros hemos venido a constatar cómo se encuentra la situación y es que recordarles que hasta la media noche de este día lunes tienen los representantes de las diferentes compañías de teléfono para poder bloquear en su totalidad la señal de internet, telefonía, como también de wifi, han dicho ellos. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué se da en este contexto? Y es que luego de hacer un análisis, ellos mencionaron que no todas las telefonías cumplían con el 100% de lo establecido en gobiernos anteriores, por lo que ellos han dado un ultimátum que es hasta las 12 de la noche de este día lunes. Las autoridades también mencionaban, amigos televidentes, que desde los centros penales se cometen el 80% de que las autoridades mencionaban ellos son asesinatos y extorsiones, desde el 80% ellos dicen que desde los centros penales se rigen las directrices para todas las personas que puedan cometer hechos delictivos acá afuera y poder así delinquir, mencionaban ellos. De igual manera, el director de centros penales ha mencionado que piden un refuerzo de 350 miembros más de seguridad para que puedan garantizar en los 28 centros penitenciarios a nivel nacional. Nosotros hemos logrado conversar con algunos de los habitantes de este lugar que viven en los contornos de este centro penitenciario y han mencionado que en efecto a ciertas horas ellos tienen señal en sus telefonías y en sus teléfonos, mejor dicho, y que hay una principalmente que en toda hora ellos mencionaban que sí tenían señal. Por supuesto, eso es lo que las autoridades están mencionando que quieren evitar en los diferentes 28 penales a nivel nacional. Nosotros vamos a estar pendientes de lo que se pueda ir ampliando esta información. También los habitantes han mencionado que una de las opciones que ellos piden a las autoridades es poder trasladar este centro penitenciario a un lugar aislado donde se puedan cumplir estas medidas, pues ellos saldrán perjudicados con estas nuevas acciones que van a implementar porque han tenido casos de emergencias donde sus familiares se han querido contactar con ellos y no han podido por el mismo bloqueo que se ha tenido y ahora será muchísimo más, han dicho ellos, pues esperan que también las autoridades les puedan dar algunas opciones en torno a estas medidas que ellos van a tomar. Ernesto, sabemos que las autoridades dieron 72 horas a las compañías telefónicas para hacer un bloqueo total en los distintos centros penales, pero entonces tú nos estás confirmando que en el penal de Quetzaltepec sí hay señal aún de algunas empresas telefónicas. Así es, Carla y amigos televidentes, sí hay señal en una principalmente en una telefonía que sí brinda señal, mencionaban sus mismos habitantes, nosotros hicimos un recorrido aproximadamente de dos cuadras en los contornos de este centro penitenciario que se encuentra en ese lugar y sí teníamos señal en efecto, incluso al salir de estas dos cuadras ya teníamos señal, y es lo que las autoridades están tratando de resolver para las próximas horas, para que se tenga un bloqueo en su totalidad y así evitar que más acciones que tengan los mismos grupos delincuenciales a nivel nacional puedan salir de estos centros penales. Por supuesto, nosotros vamos a estar pendientes, las autoridades han mencionado que de no hacer las telefonías este bloqueo a las 12 de la medianoche, pues se van a tener sanciones claras a ellos, incluso van a tomar otras acciones, decían ellos. Nosotros nos vamos a mantener pendiente toda esta información y las declaraciones de sus propios habitantes de este lugar, nosotros se las vamos a tener detalladas en nuestra próxima emisión de Noticiero Hechos. Gracias Ernesto por este informe, sin duda vamos a estar pendientes que dicen las autoridades y si al final esas señales telefónicas se terminan bloqueando en los alrededores de los recintos carcelarios, pero ¿qué dicen los expertos en materia de seguridad sobre este plan que está impulsando el gobierno? Tenemos a la periodista Iliana Leiva quien conversó con un experto, un criminólogo por cierto, quien habló sobre ese tema. Adelante Iliana, te escuchamos. Buenas tardes compañeros, un gusto poder saludarlos, como ya sabemos desde el pasado 20 de junio, el gobierno del presidente Nayib Bukele ha implementado el plan control territorial en diferentes municipios de el país, el cual ha recibido varias críticas. A estas se están sumando las del criminólogo Carlos Carcach, quien dice que el gobierno no está yendo por el camino correcto, además que esto puede generar más violencia y que estas acciones ya se han generado y realizado por gobiernos anteriores y no han tenido los resultados esperados. Escuchemos más detalles. La verdad es un poco de, creo yo, darle a la gente la impresión de que están haciendo algo, no les importa si lo que están haciendo es lo correcto o no es lo correcto, es adecuado o no es adecuado, al final de cuentas pues tiene el suficiente capital político, el gobierno, como para hacerle ver a mucha gente algo incorrecto, algo que no es bueno como bueno. Y habrá que ver en la segunda fase qué es lo que van a hacer, que es verdad, me imagino que tienen que entrar a las comunidades y ese ingreso a las comunidades pues puede ser fácil, difícil, puede representar costos altos en términos de vida de personas que no están relacionadas a estos grupos, verdad, delincuenciales. Además, el criminólogo dice que no cree que la reducción de los homicidios de estos días tenga que ver con que las pandillas han bajado la guardia, al contrario, él considera que posiblemente ellos puedan estarse preparando para un posible ataque o realizar otro tipo de acciones. Escuchemos las declaraciones. Esto lo que va a desatar es una reacción de las pandillas que ya tenemos la experiencia del 2015, pues los homicidios se dispararon a seis mil y pico de homicidios, iremos a llegar hasta ahí otra vez, verdad, o vamos a superar esa cifra, verdad. No creo que las pandillas estén en retirada, yo más creo que están en preparación para algo, ¿me entiendes? Esa es la impresión que yo tengo. Ante esta situación, el criminólogo Carlos Carcach considera que las acciones implementadas por el gobierno de Nayib Bukele no van a tener los resultados esperados. Un informe completo se lo vamos a estar presentando en la siguiente emisión de Noticiero Hechos. Buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Iliana. Estaremos pendiente de este análisis que ha hecho el experto. Pasamos ahora a temas judiciales, y es que el juzgado segundo de paz de Santa Tecla instaló la audiencia inicial en contra de tres agentes de la Policía Nacional Civil acusados de privar de libertad, extorsión, agravada y lesiones en prejuicio de dos jóvenes. Hechos registrados el miércoles 19 de junio en el cantón El Matasano, sobre la carretera que conduce a Comasagua en La Libertad. Según el testimonio de una de las víctimas, se encontraban en un taller de la zona cuando fueron intervenidos por soldados. Luego fueron entregados a los agentes policiales, quienes los llevaron a un predio donde, conocido como Changayo de Santa Tecla, ahí los golpearon sin motivo aparente. Incluso asegura que les exigieron cinco mil dólares para dejarlos en libertad. En más temas relacionados siempre a la actividad de seguridad, el hombre que usted ve en sus pantallas fue identificado como Caín Abelardo Hernández, quien es acusado por las autoridades de homicidio agravado, atentado en perjuicio de miembros de la corporación policial. La captura se logró durante un patrullaje en el cantón San Buenavista de Verapaz, San Vicente, y en los próximos días se iniciará el proceso judicial en su contra. Y en otro hecho de violencia, la Policía Nacional Civil localizó el cadáver de un joven entre los 18 y 25 años de edad, quien fue atacado con arma de fuego. El hecho ocurrió sobre la avenida Lincoln, frente a la comunidad en Manuel, en el municipio de Mexicanos. La víctima no pudo ser identificada y según las autoridades tenía tatuajes alusivos a una estructura criminal. Y en más de más, una mujer fue asaltada cuando se dirigía a su trabajo esta madrugada de lunes, de acuerdo a las autoridades, el reporte policial dice que varios sujetos la interceptaron y le quitaron sus pertenencias. Los atacantes la apuñalaron en varias ocasiones y después la tiraron a un barranco. Este hecho ocurrió en la colonia La Garita de San Salvador. Le dieron aproximadamente 10 heridas con arma blanca, presumimos que con un decayelo y pues ella quedó inconsciente. A nosotros se nos alertó a las 6 de la mañana, aproximadamente 6 de la mañana, se nos alertó de ese recate y fuimos como comandos de salvamento a recatar a la persona. Lleva trauma en lo que es la espalda, la pelvis, heridas de arma blanca y un trauma occipital. Y esta mañana un grupo de delincuentes sacaron un kinder en la colonia Montserrat. El material didáctico fue destruido. Por fortuna los estudiantes y el personal docente no estaban en las instalaciones que están ubicadas justamente atrás de una delegación policial. Hace unos días también hombres armados entraron por la fuerza a otro kinder pero en Santa Tecla, en plena celebración del Día del Padre. Se llevaron las carteras y los teléfonos celulares de los invitados y maestros. Vamos a hablar ahora sobre accidentes de tránsito y es que dos personas resultaron lesionadas según un percance registrado en la avenida República Federal de Alemania en San Salvador. De acuerdo a la policía de tránsito, el conductor de un vehículo particular invadió el carril contrario y provocó que dos personas a bordo de una motocicleta perdieran el control y cayeran sobre la calle. Los lesionados son Katia Martínez, de 26 años, y Julio Rodríguez, de 49, quienes fueron atendidos por socorristas de comandos de salvamento. Y con esta información nos vamos a nuestra primera pausa publicitaria, pero al regresar compartimos más hechos. Estaremos hablando sobre temas políticos en unos minutos. Estamos de regreso con ustedes, gracias por su sintonía. Vamos a ir hasta el centro judicial Isidro Menéndez para enlazarnos con la periodista Jennifer Flores, quien nos va a dar la información relacionada al juicio en contra de varios exfuncionarios. De hecho, incluso dentro de este proceso está un exministro de obras públicas. Jennifer, te escuchamos cómo avanza esta diligencia judicial. Así es, compañeros, muy buenas tardes. Y este lunes, el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador instaló la vista pública contra el exministro de obras públicas, Jorge Nieto, y siete implicados más. A ellos se les acusa de tres delitos, pero escuchemos lo que dijo la fiscalía en cuanto a este caso. Nosotros contamos con vasta prueba documental, pericial, testimonial, y consideramos que todos los extremos procesales están totalmente acreditados y en caso de llevar a cabo la vista pública, consideramos que tendríamos un resultado acorde a las pretensiones de la representación fiscal. Ninguno de esos delitos tiene ninguna base, porque el delito mayor, que es el peculado, está sustentado sobre un peritaje armado sin mi presencia, sin mi participación. Es importante destacar que la sala de lo constitucional emitió el pasado viernes un habeas corpus, situación que llevó al exministro de obras públicas a querer suspender esta vista pública, pero le fue denegada. Recordémonos que este es un caso armado políticamente en la época del fiscal Luis Martínez, en el cual él cambia a lo fiscal en su momento, había un informe final dado al fiscal Barahona, ese informe se pierde y a partir de ahí excluyen totalmente del de este proyecto al exministro David Gutiérrez. Y fue así compañeros como esta discusión tardó más de dos horas para que el juzgado diera por iniciada esta vista pública, que es importante destacar que además tardó más de tres años para que se para que iniciara este lunes la vista pública, como ya les menciono en este este día. Es importante también destacar que la Fiscalía General de la República dijo que tiene bastante prueba para determinar que estos siete implicados son los acusados. Esta es la información que les tengo. Regreso a la señal. Buenas tardes. Gracias por estos detalles, Jennifer. Vamos a pasar a otros temas. En más información, la Policía Nacional Civil todavía no tiene la orden de captura en contra del expresidente de la Corte de Cuentas de la República, Hernán Contreras. Las autoridades esperan que la Fiscalía pueda en las próximas horas presentar ante la PNC, quien es la encargada de ubicar y capturar a las personas requeridas en los tribunales. Hernán Contreras es acusado del incumplimiento de deberes y también falsedad documental. Estamos esperando que Fiscalía General de la República nos envíe la orden de captura. Al menos a la dirección general no ha llegado. Habría que ver si ellos han acudido a otras a otras unidades de investigaciones, pero nosotros estamos atentos de darle cumplimiento a una a una orden de privación de libertad contra cualquier persona, en especial en ese caso. Y pasamos con más hechos. Un tema que será bastante polémico durante los próximos meses entre la sociedad salvadoreña va a ser la autorización y formación de una Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción, que está justamente promoviendo el actual gobierno. ¿Cuál será su alcance y el impacto que tendrá en la institucionalidad? De eso hablaremos a continuación en nuestro tema del día. Si nosotros estamos proponiendo una Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en El Salvador. En El Salvador hay expectativas sobre el alcance que pudiera tener la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción, tal como lo ha propuesto el actual presidente. Ya hay experiencias en Guatemala y Honduras. En El Salvador comienza el debate si es justificable la participación internacional en el combate a la corrupción y al crimen organizado. Yo creo que la justificación viene dada por la realidad que estamos viviendo. Se ve que la institucionalidad propia del país no tiene la capacidad de resolver de una manera adecuada este problema de los altes índices de impunidad. El problema no es solamente que tengamos corruptos. El problema es que los jueces y fiscales que deberían de juzgar a los corruptos no están haciendo bien su trabajo. Si vulnera la soberanía nacional, si la institucionalidad salvadoreña está con la capacidad y si tiene sustento constitucional también es parte de la discusión, aunque la voluntad política logra su propio peso. Constitucionalmente no existe ningún problema pudiera hacerse. Usted tuvo un usal por decir una cosa, de poder se puede. Que habría que analizar si conviene o no conviene, si somos los salvadoreños capaces de hacerlo por nuestra cuenta o no. Poner la soberanía bajo la lógica de los servidores públicos para negar la existencia de una comisión de esta naturaleza, no vendría más que servir una piedra de tropiezo para la defensa de los derechos de la ciudadanía, que es el objetivo último del estado salvadoreño. Hasta qué punto la asamblea le puede favorecer una misión así, la sociedad civil, el sector empresarial, probablemente desconozco de la realidad aquí, pero estos sectores serían muy importantes para saber sus actitudes. De acuerdo a la experiencia en otros países, estas decisiones usualmente se enfrentan a la resistencia de algunos grupos y sectores políticos. Pero entran a jugar otros actores, dice el investigador de la Universidad de Washington, quien ha elaborado un estudio sobre las misiones internacionales contra la impunidad y la corrupción en Guatemala y Honduras, y las lecciones que pueda tener para El Salvador. Una clave importante es el apoyo de la sociedad civil para estas misiones y una comunicación fluida con la sociedad civil. Tiene que haber un apoyo de parte de las mismas instituciones del estado, deben apoyar la existencia de la Sisi y su trabajo. La impunidad solo la vemos desde el punto de vista del funcionario público, y ahí se enfocan todas las luces, y nos olvidamos de la corrupción privada. Por el momento, el presidente Nayib Bukele ha asignado al vicepresidente Félix Ulloa a gestionar y preparar el camino a la misión internacional contra la impunidad y la corrupción en El Salvador. Aún no se conocen los términos del alcance que podría tener, el periodo que podría tardar en su solicitud oficial, su creación y las fases de investigación y resultados que se podrían esperar. Lo que sí será inevitable, que será un punto de agenda en constantes debates en los próximos años. Con imágenes de Everaba, un reporte de Luis Alberto López. Y vamos ahora a cambiar de información. La ministra de salud y autoridades del hospital San Juan de Dios de San Miguel se reunieron para buscar una solución a la problemática de inundación en ese centro de salud. Para conocer más detalles, vamos a enlazarnos con el periodista Freddy Cortés, de nuestro aliado televisión migueleña. Freddy, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros en el estudio. Un gusto saludarlos desde la ciudad de San Miguel y comentarles que ese día la ministra de salud en horas de la mañana visitó el hospital nacional San Juan de Dios con el propósito de verificar la infraestructura en cuanto al centro hospitalario debido a las inundaciones que se suscitaron debido a las intensas lluvias en los últimos días. Pero para mayor información escucharemos las declaraciones de la ministra de salud. Venimos una visita integral porque necesitamos tener ya esta gestión, necesita tener claridad completa de lo que está pasando y por qué se inunda. Básicamente decirles que el 80% del problema de inundación es externo, lastimosamente es externo. Acabamos de revisar bien la planificación de las estructuras de las calles y etcétera y nos hemos dado cuenta que alrededor del hospital no hay tragantes. Hay dos calles enormes, Calle de las Flores y la otra que está de este lado aquí enfrente, que no hay tragantes. Lo que sucedió en la administración anterior y hoy nos estaban explicando es que hay un problema con el acceso de los ventanales de algunas áreas de encamamiento del hospital y pues culturalmente muchas veces nos sale más fácil tirar la basura por la ventana, lo vemos a diario en las carreteras, entonces lo mismo está pasando. Compañeros, esa es la información que tengo hasta el momento la cual vamos a estar ampliando y nuestro informativo de la noche. Con esta señal regreso hacia los estudios. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes Freddy, estaremos pendiente de tu informe en los cero hechos estelar, sin duda importante tema. Vamos a continuación a Hechos en la Comunidad. Los residentes de la colonia Vistahermosa en San Salvador denuncian que la calle Los Pinos y calle Las Acacias se encuentran deterioradas porque durante la construcción del paso del Jaguar fueron utilizadas como rutas alternas. El Ministerio de Obras Públicas en su momento se comprometió a realizar las respectivas reparaciones, pero hasta hoy la situación es igual. En otra información, un bache de considerable dimensión se ha creado sobre la 11 calle oriente del barrio San José en San Salvador. Habitantes aseguran que la situación es así desde hace cuatro meses tras haber colapsado una tubería de aguas negras. El mal olor está causando incomodidad. Piden urgentemente resolver el problema. Ante el aumento de casos de dengue en el país, el personal de protección civil de Ciudad Arce realizó una campaña de fumigación en colonias, escuelas y cantones del municipio. La idea es evitar que más personas contraigan este virus que es transmitido por la picada del zancudo. Cristófer Cornejo, Noticiero Hechos. Nos trasladamos hasta la Asamblea Legislativa y es que la música SUC podría convertirse en un patrimonio cultural inmaterial. Es la petición que realizó el diputado del Partido Demócrata Cristiano Reinaldo Carballo. Pidió también que los artistas nacionales se preocupen por fomentar este ritmo propio de El Salvador. En lo personal voy a buscar la forma de que con la ministra de Cultura actual buscar una iniciativa para premiar la mejor canción todos los años con este género. Y los cantantes y compositores nuestros no le han apuntado a nuestro género. Y vamos ahora a conocer las condiciones del tiempo. Para las próximas horas nos enlazamos con Sandra Yanira Martínez hasta el centro de monitoreo del Ministerio de Medio Ambiente. Sandrita, buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Se retorna con este ambiente caluroso y con la disminución de lluvias para el territorio nacional. De hecho, para este día ningún modelo meteorológico muestra lluvias. Pero por las condiciones térmicas de este gran calor y las condiciones orográficas sobre nuestro territorio, podría darse algunas solamente aquí en el Trifinio y en la zona norte de Morazán. O por aquí, por la Sierra de Apaneca o en el Imposible, preces de carácter puramente orográfica. ¿A qué se debe esto? A que este lunes amanecimos nuevamente con el polvo o la arena del Sahara y sabemos que esto nos aumenta la temperatura ambiente y nos disminuye la generación de lluvias o precipitaciones sobre nuestro territorio. Así que seguimos con esa restricción y disminución significativa. Pese a que tenemos ya una onda tropical llegando a los planos caribeños de Nicaragua, esta se va a ver atenuada por esta condición. Véase que no solo El Salvador tiene disminución de lluvias, sino Guatemala, Honduras y parte de Nicaragua. Esta onda tropical pasará el día martes por la noche y la madrugada de miércoles y nos dejará algunas lluvias sobre el país, pero el resto de la semana seguimos con este ambiente caluroso y sofocante y esta disminución o restricción significativa en cuanto a las precipitaciones sobre nuestro territorio. Para el sector costero solo para hoy lunes se mantiene la precaución. Ya a partir de mañana se pueden realizar todas las actividades y faenas diarias con mucha confianza debido a que poco a poco va a disminuir el oleaje alto y rápido y las corrientes de retorno volverán a la normalidad. Y eso es todo en cuanto al tiempo. Adelante. Muchas gracias, Andrita. Ya estaba la información clara. Continúa el calor y no hay lluvias que se pronostiquen para esta semana. Vamos a hacer un nuevo corte. Regresamos en unos minutos con más Hechos de la Tarde. Estamos de regreso con ustedes. Vamos a ir a la sección El Agro donde queremos que conozca cómo ante la falta de oportunidades un grupo de mujeres aguachapanecas decidieron producir concentrado para aves. Un trabajo que le está permitiendo generar ganancias. Julio Guevara nos presenta el siguiente informe. Sonido ensordecedor que se apodera de este pequeño local. Son máquinas industriales manipuladas por un grupo de mujeres que busca superarse. Aquí se trabaja produciendo concentrado para aves. Un proyecto esperanzador. Porque estamos hablando de más de mil familias que se van a ver beneficiadas. Ya no van a tener que viajar a Aguachapán para adquirir el concentrado. Es la hacienda la labor en el departamento de Aguachapán. Mujeres que nunca vieron una oportunidad para tener mejor vida están agradecidas porque al fin fueron tomadas en cuenta en actividades productivas. Este trabajo las está empoderando, permitiéndoles generar dinero. ¿Aquí no existe el sexo débil? No. Aquí nosotras pues siempre trabajamos, ¿verdad? Así es, en los trabajos de la agricultura, ahí andamos en todo, ¿verdad? Gracias a Dios, Dios nos ha dado la fuerza para poderlo hacer y esto pues es algo innovador. Es una zona rural donde muchas familias crían aves de corral. El consumo de concentrado es alto y se tenía que comprar en municipios aledaños. Ahora estas mujeres se encargan de producirlo y venderlo entre sus vecinos, es decir, que tienen mercado garantizado. Yo me siento bien feliz, ¿verdad? Porque es algo que yo no sabía hacerlo y ahora gracias a Dios lo he aprendido a hacer. Y eso es lo que me gusta y poderle enseñar a otras personas que quieran aprender a hacer esto. Trabajo en equipo, que las mantiene ocupadas todo el día. Recuerdan que antes no salían de sus casas, prácticamente estaban condenadas a los oficios del hogar, pero todo cambió. Tradicionalmente las mujeres están en proyectos de costura, de cosmetología, de cocina. Nosotros hemos roto esa tradición. Las mujeres somos capaces de producir, de producir concentrado, de trabajar la tierra. Proyecto ejecutado por el Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer IMU, bajo financiamiento del cooperante Tía Mundial de la Oración. Tremendo esfuerzo que desde ya está sacando del anonimato a mujeres que decidieron emprender, buscando llegar lejos, produciendo concentrado para aves. Imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, noticiero Hechos. Gracias al periodista Julio Guevara. Sin duda, Carla, un reportaje y también temática inspiradora, también el trabajo de las mujeres. Sí, un gran ejemplo y esperamos que iniciativas como esta puedan reproducirse en más departamentos del país y generar más esperanza para las familias. Continuamos con más información. Unir el entretenimiento inspirado en Broadway con el negocio de la comida es la nueva tendencia en el país. Ernesto Cornejo nos cuenta en la siguiente nota. Broadway Café es una nueva tendencia en restaurante para los salvadoreños, en la que se pretende que los visitantes puedan vivir un espectáculo artístico basado en la cultura neoyorquina. Lo más curioso del lugar es que los meseros son los encargados de interpretar las melodías. En Estados Unidos, justamente en Nueva York, hay un restaurante que se llama Erin Stardust Diner, donde los meseros cantan, solo que ellos interpretan canciones populares, así como ahora la música de Demi Lovato o de los ochentas y las cantan. El jefe del restaurante, el dueño, él es estadounidense, entonces él ama Broadway, ama los musicales y le encantó el concepto de ese restaurante, entonces dijo como ¿por qué no unirlos? Entonces así nació Broadway Café, que nosotros los meseros cantamos e interpretamos canciones de musicales de Broadway. Pero si de comida se trata, Broadway Café ofrece una gran variedad en su menú, sin faltar las bebidas frías y calientes, que hacen único y diferente al lugar. Nosotros tenemos de esas sopas cremosas, tenemos platillos que solamente encontramos en Nueva Orleans, por ejemplo, un platillo llamado chambalaya, que es un arroz que trae mariscos o también puede traer pollo, carne. Y de esa manera hay una variedad acá. También tenemos un par de sopas cremosas, tenemos una sopa de queso, aquí lo llamamos sopa de queso de Wisconsin y es una sopa cremosa deliciosa, yo la recomiendo muchísimo. Para quienes lo visitan es de gran sorpresa, ver como los meseros en cuestión de minutos se convierten en cantantes de grandes melodías. Dado cuenta de que aquí es un lugar familiar, un lugar donde se puede disfrutar, uno bota el estrés y todo, y se siente uno en familia, ve un ambiente agradable. Es la primera vez que veo meseros jóvenes, que como quien dice se les abrió un campo y eso de que hablen muy bien el inglés, que lo canten, bueno, yo soy también artista y entonces me gusta todo eso. Y digo yo, qué bueno que les han dado la oportunidad. Y hay quienes que también se unen a interpretar las canciones. Los dueños por su parte dijeron estar satisfechos de ver como los salvadoreños han recibido esta opción en restaurante y no descartan poderse ir expandiendo a nivel nacional. Con imágenes de Erika Alfaro, este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo. Gracias Ernesto por este reporte y sin duda un lugar que tenemos que visitar y cantar. ¿Te parece Raúl? Sin duda ir a visitar un día este café nuevo, aparte de gustar también poder ir a cantar algunas de las melodías. Vamos a ir a cantar algún día. Vaya listo, vamos a estar ahí. Esperamos que usted también visite Broadway Café. Iniciamos el recorrido internacional. Pese a que el presidente Donald Trump suspendió por dos semanas las redadas de indocumentados, hay tensión todavía ante una masiva deportación. Para conocer más en este momento nos enlazamos con Jacopo Luchi de La Voz de América. Periodista adelante, ¿cuál es el panorama que se vive en Estados Unidos? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que pospondrá las redadas masivas de deportación durante dos semanas, mientras busca un compromiso con los líderes demócratas en temas de inmigración. La operación llamada Family Hope es parte de un plan de la administración para deportar más de 2.000 inmigrantes indocumentados que viven en las principales ciudades de todo el país y que ya recibieron un orden de deportación. Esta operación podría afectar a las familias hasta dentro de sus hogares y podrían ser deportados también aquellos sin una historia criminal. Sin embargo, varios alcaldes, incluidos aquellos de Los Ángeles, Baltimore y Chicago, afirmaron que no irán a cooperar e invitaron a los inmigrantes a conocer sus derechos. De hecho, por ley, nadie está obligado a abrir sus puertas a los agentes de ICE sin una garantía firmada por un juez. El presidente suspendió las redadas después de una llamada telefónica con Nancy Pelosi, la vocera de los demócratas en la Cámara de Representantes, quien invitó al presidente que no lo haga y definiendo las redadas sin corazón y avisó que inyectarán el terror en nuestras comunidades. Por el momento, las redadas son una opción que sigue sobre la mesa del presidente en dos semanas si el Congreso no actuará una reforma migratoria. Desde Washington, Jacopo Luzzi, de La Voz de América, para Noticias Hechos. Muchas gracias por tu informe de Estados Unidos. Sin duda, el tema migratorio y más estas redadas que se podrían dar en las próximas semanas es un tema importante y relevante acá en El Salvador por los compatriotas que están en esta nación. Sí, vamos a esperar a ver qué pasa después de que se ha dado esta tensión entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el Congreso. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos con más hechos. De mi parte, compañeros. Gracias, Uli, por la información deportiva. Haber mucha actividad esta semana. Así es, mucha actividad, tanto de Copa América, Copa Oro, Selección, en TIC. Vamos a estar pendientes, entonces, gracias. Gracias. Y de esta manera finalizamos la emisión de esta tarde de Noticiero Hechos. Recuerda, mañana, 1.30 de la tarde en Punto. Queda debidamente informado. Pase feliz tarde. Buenas tardes.